Claudia Schenbaum, has dicho el día de hoy que estás completamente dispuesta, incluso también propones que sean contadas las urnas del 100% de todas aquellas casillas instaladas en nuestro país. ¿Tienes la seguridad en efecto de un triunfo avasallador? Y en efecto, eso fue lo que ocurrió el 2 de junio pasado en la jornada electoral, tan llena también de irregularidades que de acuerdo con este mismo proceso estarán siendo calificadas. Hay que decirte a ti y sobre todo a nuestras audiencias con honradez, que en efecto, desde el domingo mismo, señalé yo en lo personal, a través de distintos medios de comunicación, que en efecto, los resultados que arrojaba el PREP, eran resultados que reflejan un enorme espaldarazo de la sociedad mexicana, de la gran, y en momentos si revisamos estado por estado, abrumadora mayoría de apoyo a lo que nosotros en etcétera consideramos es el populismo autoritario y es también el triunfo, sin lugar a dudas, no sólo en las urnas, sino el triunfo de una cultura que durante años se fue gestando a ojos vistas en el país y con muy pocas posibilidades los que tuvimos para darnos cuenta en efecto, de un triunfo arrollador como el fue el que obtuviste, reitero y subrayo, el 2 de junio. ¿Y por qué lo digo? Porque llegamos, el país llegó el 2 de junio a esa jornada electoral a partir del proceso más inequitativo que hayamos tenido desde 1988, cuando juntos, tú y decenas de miles de jóvenes entre quienes me cuento yo, marchamos en contra justamente de un operativo de estado que sentó como fuera a Carlos Salinas de Gortari. Nuestras audiencias incluso saben que nosotros aquí en etcétera hemos aludido a ese fraude electoral, pero no a la jornada del 2 de julio de 1988, sino a todo el andamiaje político que ocurrió para sentar como fuera, ya lo he dicho, a Carlos Salinas de Gortari. Y en ese andamiaje estuvo, está, gritaste tú en contra de él, el propio Manuel Bartlett. Así es que tu triunfo podrá ser formalmente legal. No hubo fraude y personas con valor como es quien en estos momentos se dirige a ti y a nuestras audiencias lo dice con toda claridad. No hubo fraude y habrá que ver cuáles fueron las irregularidades que ese mismo domingo se dio. Lo que sí hubo fue unas elecciones de estado, una enorme inequidad. Desde hace tres años cuando el presidente te levantó la mano y dijo eres Claudia, hasta este momento, maniatando o premiando a medios de comunicación el presidente. Tú secundándolo desde luego, haciendo lo propio, acordando con distintos medios, distintos contratos también de publicidad para promover tu imagen. En el inicio de una campaña que además estaba fuera de los marcos de la ley, una ley que se gestó en buena parte por la lucha de Andrés Manuel López Obrador desde 2006 hasta la fecha. Y que después, así con la mano en la cintura, la pisotearon, la pisoteaste. Gozaste de las prebendas de ese poder y con recursos que aún no nos quedan claro y otros de desvíos como de los gobiernos de los estados de Veracruz y Colima y también de la Secretaría de Bienestar, se usaron, usaste, todo esa maquinaria para, en efecto, estar en mamparas, en pintas, en panorámicos, en medios de comunicación, insisto, desde hace tres años, de todo el país para ser justamente la más conocida, mientras el presidente hacía la operación quirúrgica de una supuesta competencia interna en donde les pidió a todas sus corcholatas, así les dijo, alinearse a ti. Algunos creyeron incluso que podían tener competencia como Marcelo Ebrard. ¿Qué buena parte de estos señalamientos que he hecho los hizo él en agosto del año pasado? Él, hablando de la cargada del oficialismo, en favor tuyo, aludiendo específicamente a la Secretaría de Bienestar y a sus recursos, en favor tuyo. A la poco clara, también fuente de esos mismos recursos y el destino de tales, también dicho, por quien después sería tu propio vocero en la campaña que llevaste a cabo. Así es que, tu presidencia es ilegítima. Y a partir de eso, tendrás que construir, si quieres o no, porque tienes un gran poder y un perfil autoritario enorme. A partir de eso, quiero decir, tienes la enorme oportunidad, que no creo la cometas, de construir una legitimidad que no te dio el proceso electoral. Pase lo que pase, y sabemos que lo que pasará en el PREP es que se refleje claramente tu contundente victoria, al mismo tiempo también te digo de manera contundente que es a tu presidencia de la República, hoy, en estos momentos, aún con esa avasalladora expresión en votos, es ilegítima. Justamente por estos elementos que señalo, de más de tres años de campaña, de la configuración de una maquinaria electoral dirigida por el propio presidente de la República, quien también utilizó los recursos del Estado desde la propia mañanera, desde los usos de los tiempos oficiales en los mal llamados medios públicos que se conformaron como la estructura de propaganda del presidente de la República, hasta los propios recursos de asignación de publicidad, junto con otros cuantiosos negocios a los medios de comunicación, porque Copelas o Cuello, o también algunos, desde luego, empresarios de estos medios recibieron los amarros del presidente de la República, como el día de hoy mismo hizo en la propia conferencia, en la propia rueda de prensa mañanera. Si es que tu aparente disposición por la transparencia en el conteo de votos que sabes que vas a ganar, se contradice con la opacidad de los recursos que empleaste, con la manera en la que fuiste beneficiada de esta operación de Estado a partir de los medios de comunicación, y no sólo, desde luego, sino de todos los propios empresarios y de la maquinaria del partido en acarreos permanentes, sistemáticos, que vimos en distintos momentos de tu propia campaña. ¿Eres eso el resultado de políticas y formas? Así como la de los sesentas y setentas que tuvieron su última o más reciente edición en el 88, porque esta es, por supuesto, la vigente edición, 2024. Ya veremos, desde luego, lo que sucede en relación con esta voracidad política de aplastarlo todo y querer lograr una representación que logre y que haga posible el plan C, y con eso también barrer a la propia oposición, ahí se encuentra justamente el quid del asunto. Aunque miles de mexicanos no se den cuenta y estén metidos en el embrollo de un fraude en la jornada del 2 de junio inexistente, el embrollo, el quid, la miga del asunto, es justamente que el gobierno, tu partido, y desde luego tú, están buscando una sobrerepresentación para terminar de desmantelar leyes e instituciones en el país, señaladamente el INE, el INAI y todos los organismos autónomos, y por supuesto la joya de la corona, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí, al hablarte a ti y al hablarle a nuestras audiencias con la costumbre y la franqueza y la transparencia que siempre tenemos, lo hacemos igualmente con la oposición, a ser responsable, a dejar de dar eco como han hecho algunos personajes políticos irresponsables, otros han entendido la derrota, a soflamas y atender justamente lo de fondo, y lo de fondo es eso, de momento, y de la capacidad que tengas tú para entretejer política y reconocer al otro, cosa que para ello no tienes una trayectoria como no la tiene el presidente de la república, tu creador, que nunca está dispuesto justamente a ese diálogo con el otro para llegar a acuerdos, de ahí, de esa muy improbable práctica, se encuentra en efecto la expectativa que puedas obtener en relación con la legitimidad por el momento hoy, sin lugar a dudas, respetando el entramado electoral, estamos hablando de que tu presidencia es completamente ilegítima.